Te vi bailar, brillando con toses y así sentir piedad Chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí Mis amigos escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Música Como el viento que silba una ilusión Como contagia un busquece entre los dos Y como estrellas que yo nunca habré mirado Y como el árbol que nunca hizo ruido porque nadie nunca escuchó Así se escucha mi voz Arranca el besazo en que dirás que el futuro será para mal Y si mañana mis palabras serán tuyas Y voy a preguntarle a Dios si es que me olvidó O nunca se acordó Y vengo a arrastrarme esa pena que busques Y aquí está un lamento de un corazón rojo Y a veces, a ver si tienes razón Y aquí está un lamento de un corazón rojo Yo ya voy a preguntarle a Dios